La Copa Libertadores está en la recta final de la fase de grupos, así que hoy el Tío Vive Food te va a lanzar sus fijas para esta última jornada. Comencemos con el grupo A, donde tenemos a Fluminense vs Alianza Lima. Y bueno, un duelo donde el conjunto carioca puede que no mande el once titular, sabiendo que ya se aburó absolutamente todo. El primer lugar, la clasificación, y muy por el contrario, está un poco complicado en su torneo local, ya que va en puestos de descenso. Por el contrario, Alianza Lima ya no tiene mucha preocupación por la apertura porque ya no pelea por este torneo. Mientras que necesita buscar la clasificación, al menos a la sudamericana. Y es más, ganando a la Fluminense tiene chances de seguir en Copa Libertadores, por lo cual creo que el conjunto blanqueazul irá con todo. Además, es un equipo defensivamente estable, y ya le supo sacar un empate valioso al conjunto brasileño en la ida. Y no descartaría que le vuelva a sacar un empate. Sin embargo, creo que lo más razonable, y a pesar de contar con un equipo alterno en la vuelta, podría ser que Fluminense igual lo gane. Yo pensaría que la opción más cara sería el gane-empate a Fluminense. El otro enfrentamiento de este grupo será Cerro Porteño vs Colo-Colo. Y bueno, la verdad que me parece que en la nueva olla de Asunción va a ser un partido muy difícil. Recordemos que el club no ganó acá, recordemos que Alianza tampoco pudo ganar acá, y creo que Colo-Colo tampoco va a ganar acá. Cerro Porteño es un equipo que actualmente está mejor armado. Colo-Colo perdió jugadores importantes como Arturo Vidal y Damián Pizarro por las expulsiones en el partido pasado. Y creo que todo apunta a que el conjunto paraguayo se llevará a la clasificación. Y sí, le vamos a meter a eso, le vamos a meter que clasifica Cerro Porteño. Esa es mi fija. Vamos con el grupo B, donde tenemos partido entre Barcelona y Cobresal. Los mineros tienen su última oportunidad de seguir en un torneo internacional si logran llevarse la victoria ante Barcelona. Creo que podrían jugar con la psicología del ídolo, que obviamente va a tener un partido complicado, porque necesita la victoria sí o sí, pero Barcelona es más equipo. El último partido ante Sao Paulo se le vio mejor y pensaría que va a salir como una locomotora y que debería y creo que lo va a ganar. Pero como acá le metemos a fijas, le vas a poner lo siguiente. El enfrentamiento tendrá más de 1.5 goles. La T es un equipo que hasta ahora ha jugado linda en esta Copa Libertadores, pero jugar en el Morumbí, porque sí, se va a jugar en el Morumbí este partido, es muy complicado. Muy, muy complicado. Siento que va a ser un duelo bastante igualado. Pensaría que Sao Paulo lo puede ganar, pero para mí todo apunta a ser un clásico partido entre líderes, que termina 0 a 0, que termina 1 a 1, pero con una distancia no muy larga. Es cierto que sí, Sao Paulo a lo mejor saca todo su ki golea, va a depender mucho de cómo vayan los equipos, qué prioricen, cómo lo vayan a jugar, pero yo creo que será un partido bastante cortado y pienso que no va a haber más de 3 o 4 goles, pero para mí la fija acá es, ambos anotan. Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había ocurrido. Vamos con el grupo C, donde tenemos Gremio vs The Strongers. El conjunto boliviano ya se aseguró el pase a la siguiente etapa de la Copa y no sé con qué tantas ganas saldrá a ganarlo. Obviamente hay un premio económico y estoy seguro de que todo el mundo lo quiere, pero bueno, Gremio tiene la necesidad de ganar sí o sí para seguir con vida, aunque aún le quedan dos partidos pendientes más. Pero eso sí, sale con toda la ventaja, tiene un equipo bien armado, con jugadores de talla mundial, como el caso de Costas, Oteldo y demás. Ahora, algo interesante que yo le veo a estos dos equipos es que The Strongers es muy sólido defensivamente, aparte tiene un arquero de calidad, que es el arquero de la selección boliviana, y Gremio le ha costado un poco anotar. Además, pues solo anotó un mísero gol en todo lo que va del torneo. Yo pienso que para este partido las cosas no van a ser tan cambiantes. Pensaría que máximo hay dos o tres goles, así que le vas a poner menos de 3.5. El otro duelo será Estudiantes de la Prata contra Guachipato. El campeón chileno tiene que buscar la clasificación en Argentina. Va a ser difícil, son dos equipos que no han jugado mal. En la ida quedó 1-1 y creo que el partido de la vuelta va a ser similar. Es un equipo que seguramente Guachipato se va a repregar mucho más, mientras que Estudiantes va a meter toda la locomotora encima. Pero en esa locomotora alguna me parece que va a tener Guachipato para anotar, aunque sea un gol. Y creo que Estudiantes por la intensidad también anotará. Me parece que va a ser muy similar al partido de la ida, o similar al Estudiantes con The Strongers. Así que le vamos a poner al ambos anotan. Vamos ahora con el grupo D, donde tenemos a Junior vs. Botafogo. Y bueno, es el partido entre los líderes del grupo. Dos equipos bien estipulados. Reaccionó mucho Botafogo y tiene pinta de que hasta podría ganar su último partido, ser líder, hacer 12 puntos, pero en Barranquilla nadie ganó. En Barranquilla tampoco nadie perdió. Me parece que la cosa va a seguir muy similar. Junior es un equipo que tiene una buena defensa, a diferencia quizás de lo que ha venido sufriendo Liga o Universitario, y que tiene alternativas en ataque que te pueden cambiar el partido. Ahora, Botafogo más de lo mismo. Igual creo que en casa debería ganar Junior, que se ha estipulado bastante bien, que necesita la victoria y que seguramente va a estar estadio lleno. Pero vamos a ponerle que Junior no lo pierde. Sí, yo creo que no lo va a perder Junior. Me parece que va a ser gana-empata el tiburón. Y vamos ahora con Liga de Quito vs. Universitario. Uf, partido difícil. La altura le suele empezar muchísimo a los equipos peruanos. Y así como podría ser un ajustado 1-0 a favor de la U, podría ser una goleada 3 o 4-0 a favor de Liga de Quito. Yo creo que en este partido lo que va a haber, y de sobra seguramente serán goles. Me parece rarísimo que no hubiera goles en un partido como este, donde se van a desvincular por cualquier lado. Ahora, Liga de Quito le ha costado la cuota goleadora jugando en casa. Recordemos que anotó uno solo ante Botafogo, no anotó ante Junior, y en general en la Copa anotó muy pocos goles. Universitario por el contrario metió en casi todos los partidos que disputó, salvo en el último ante Botafogo, y fue justamente uno en donde más mereció. Le vamos a poner igual, creo que va a haber goles, pero no creo que tantos, así que le vamos a poner menos de 2.5 goles. Por si no lo sabías, el tío vive foot, junto al creador de contenidos chileno, Viejo Toga hacen directos por YouTube, dos veces por semana, en donde analizan y desmenuzan todos los partidos de Copa Libertadores, así que estate atento a su programa llamado. Hoy presentamos, los Guerreros Zeta, se reúnen de nuevo. Vamos ahora con Bolívar vs. Palestino. El conjunto chileno no juega mal, inclusive de visitante lo ha hecho muy lindo en esta Copa Libertadores, no descartaría que se lleve algunos puntos de la casa del conjunto boliviano, pero a priori lo más normal y lo que creo que va a pasar es la victoria de Bolívar, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a dejar la super mega fija, que va a ser, clasifica a Bolívar, porque para que Bolívar no clasifique, Palestino lo tendría que golear por 3 goles, y vamos a ponerle el gan empata del conjunto local, esas me parecen las dos más fijas, y creo que va a ser un partido de pocos goles, así que para asegurarnos sería meterle al 0.5, si les metes a las 3 juntas, pues seguramente te suma una cuota no tan bajita. Vamos ahora con Flamengo vs. Millonarios, acá está bastante claro, Millonarios no ha sido un mal equipo en esta Copa Libertadores, pese a que tiene apenas 3 miserables puntos, pero la imprecisión ha sido clarísima, y algo que no sé si ustedes han notado, es que tanto Millonarios como Flamengo, son equipos que van mucho a los corners, creo yo que este partido va a tener una buena cantidad de corners, seguramente habrá más de 6, más de 7 corners en el partido, y podrías meterle a esa, pero para mí la fija es que gana empata Flamengo, para mí esa es la real fija, vamos ahora con Palmeiras vs. San Lorenzo, duelo interesante, creo que Palmeiras no va a dejar nada, no va a regalar nada, es obviamente de lejos el mejor equipo del grupo, y seguramente el principal candidato a ganar esta Copa Libertadores, creo que el verdadero saldrá con todo igual, y va a manejar algunos goles jugando de local, pero San Lorenzo por la insistencia, algo va a tener, para mí que San Lorenzo algo va a tener, le vamos a poner ambos a Notan, vamos ahora sí con Independiente del Valle vs. Liverpool, uff, es un duelo difícil, a Liverpool me parece que ha tenido, buenos partidos de visitante, le metió dos goles a San Lorenzo, con algunas chances de poder ganarlo, le estuvo ganando a Palmeiras en la primera mitad, y es complicado, es complicado, muy muy complicado, igual pienso que IDB tiene la ventaja, jugando en alturas mucho más fuerte, no tiene un mal equipo, a pesar de que recientemente se le ha visto un poco más flojo, que en versiones anteriores, acá le vamos a poner el clásico gan en pata, me parece que es la más fija, y lo estoy diciendo bastante en este video, porque bueno, es la última fecha, y se suelen enfrentar el mejor contra el peor equipo del grupo, es casi lo que está pasando en todos los partidos, por lo cual, el gan en pata es una de las más seguras, excelente, todo está saliendo muy bien, vamos ahora con los últimos dos grupos, tenemos por supuesto que sí que hablar de, Atlético Mineiro versus Caracas, y bueno, que te puedo decir, Caracas ha sido horrible en esta copa Libertadores, y Atlético Mineiro es el mejor equipo del grupo, salvo una catástrofe, salvo un milagro, salvo que pase un odisea, Caracas sumaría algún punto, pero la realidad es que para mí este partido lo va a ganar Atlético Mineiro, sin despeinarse mucho, para mí sin despeinarse mucho, ahora, el tema de los goles es complicado, porque va a depender de que tanta intensidad quiera tener el equipo brasileño, que prácticamente, empatando se asegura el primer lugar, y ganando pues se asegura el primer lugar, el primer económico, así que, para mí me parece que el partido puede que Atlético Mineiro lo pause, ganando el 1 a 0, como sigue intentando, y lo gane 3, 4, 5 goles, pero yo creo que lo va a ganar, así que la fija para mí es que lo gana, el otro partido será mucho más interesante, Peñarol versus Rosario Central, y aquí, ojito, decir quién gana, quién pierde, es complicado, sí que a priori Peñarol viene jugando mejor los últimos partidos, ha encontrado mejor Lazzo, y encima ya prácticamente es campeón del torneo uruguayo, así que se va a centrar en la Libertadores, pero si no le quieres meter a que gana Peñarol, a que gana Rosario, para mí este partido va a ser muy cortado, muy muy cortado, le vamos a meter a más de 20 faltas en el partido, vamos ahora con el último grupo, donde tenemos a River Play, que se va a enfrentar al Deportivo Táchira, y es otra vez un duelo igualito Atlético Mineiro Caracas, es un partido donde River, que es el mejor equipo del grupo, quiere asegurar la clasificación, se enfrenta al equipo más frío o al más débil, como es el Deportivo Táchira, y en el Monumental me parece que River va a ganar todos sus partidos, se enfrenta al equipo más frágil, y es un equipo que no regala nada, para mí River lo va a ganar, es mi fija, River lo gana, voy muy de frente, muy de frío, y el último partido será Libertad, versus Club Nacional de Fútbol, en la ida nacional, lo pasó por encima de Libertad, siendo que yo siempre lo he dicho, jugando de local, le cuesta mucho a los paraguayos, pero de visita a veces lo hacen mejor, y acá no lo puedo hacer ni de visita, de local en teoría debería tener la ventaja, pero Nacional, bueno, Libertad mejor dicho, es un equipo que regala mucho la pelota, seguramente Nacional inclusive siendo visitante, tenga por momentos el balón, y estamos hablando de un duelo poco importante en general, para las aspiraciones de ambos equipos, porque lo único que se juega acá es el premio económico, que obviamente es de mucha importancia, pero no clasificaciones, ya está clasificado Nacional a Libertadores, y Libertad prácticamente clasificado, a lo que es la Copa Sudamericana, yo pensaría que este duelo va a ser un empate, sinceramente, pensaría que va a ser un empate, pero si vamos al tema de las fijas, le vamos a poner, uff, muy complicado, muy muy complicado, no sé si ambos anoten, yo creo que va a ser un partido, de poca cantidad goleadora, menos de 3.5, y bueno mi gente, hasta acá el video del día de hoy, otro video lindo de las fijas, hablando un poquito de fútbol, charlando, y bueno, ya saben que estos videos son más como para conversar, así que, nos vemos hasta la próxima, suscríbanse al canal, por favor, y obviamente, dejen su like, y su opinión, de lo que creen que va a pasar, en esta jornada de la Copa Libertadores, recuerden que este formato, está indicado por las personas, que me pidieron hacerlo, pero las predicciones, salen este domingo, a las 10 de la mañana, ahora sí, chau chau. ¡Gracias!